Hola a todos ustedes, muy buenas noches Aquí está, comienza el show Con ustedes, aquí está, Humorísimas Dicen que el amor es una aventura Creer que el suradero es una locura Dicen que el amor empieza y se termina Que muy pronto tú me dejarás Dicen que el amor es una cadera Las horas y las trazas en la que cae el corazón Junto al sueño que se desvanece En cuanto se acaba la ilusión Pero no, no, no puede ser Pues que tú y yo vamos a encontrar con el eterno No, no puede ser No creo que esto termine Tú y yo vivimos la razón Con fuerza y con amor Amor sincero Quédate con mi corazón Siempre sentías lo que yo siento Tú y yo vivimos la razón Con fuerza y con amor Amor sincero Amor sincero Quédate con mi corazón Siempre sentías lo que yo siento ¡Gracias!